Como sabéis, al final de cada temporada o de cada fase de divisiones, me gusta hacer un análisis para comprobar cuál ha sido el meta dominante en esta temporada, en cuanto a estrategia, en cuanto a estilo, en cuanto a formación, en cuanto a jugadores. Entonces, recordad que la anterior vez, ¿qué ocurría? Hubo bastante variedad de formaciones, curiosamente, entre los primeros puestos del ranking, que es lo que nos ayuda un poquito a saber cuál es el meta dominante, porque había un cambio de gameplay, cierto cambio en el gameplay con la actualización que se produjo. Ahora estamos a punto de pasar a la 3.2, que sería ahora en diciembre. Vamos a ver cuál ha sido el meta dominante de esta última temporada o de esta última fase. Vamos a ver el primero del ranking. ¿Qué formación tendrá? Se trata de, curiosamente, la 4-3-3 meta. En este caso, va con un delantero centro, un segunda punta, que pueden ser tus delanteros centros, y un extremo izquierdo, que en el caso de Diaby es un ala móvil. Por tanto, el ala móvil se va a venir hacia adentro, y va a funcionar, en la mayoría de las ocasiones, como una especie de segunda punta o incluso delantero centro, al meterse hacia adentro por el tema del ala móvil. Por tanto, tenemos un meta, claro, de 4-3-3, bastante típico, y en este caso, contraataque normal. Vemos a Eric Ten Hag, que es entrenador de contraataque. Vemos cómo él utiliza dos destructores, como estáis viendo. No, es un caso, bueno, él no está utilizando un tercer central como falso lateral, ni un lateral defensivo. Bueno, en este caso, tiene a Tomiyasu, o sea, igualmente él tiene a Tomiyasu. Aún así, de todas formas, no sabemos si el rival, o sea, si el rival, si el jugador le ha puesto defensivo en instrucciones individuales a uno de los laterales. Pero es muy típico en esta formación, además de otro defensivo, a Vieira. ¿Vale? MCT fuerte, trae un centrocampista box-to-box, y un media punta, en este caso, Pedri, que esa es la última versión, sería el organizador, y se desactiva en la posición de media punta. El top 1 del ranking actualmente lleva una 4-3-3 meta de contraataque normal, que es una formación bastante habitual de siempre, en toda la saga de PES y de ahora de fútbol. Ahora vamos a comprobar el número 2, si continúa el meta por los mismos derroteros. Y efectivamente, en este caso tenemos un 4-3-3, más claro el meta todavía, porque tenemos dos delanteros centros y un segundo a punta. En este caso, pues él lleva a Sakai, que no sé si es lateral defensivo, pero insisto, no sabemos si el jugador le pone defensivo a un lateral, es muy típico de estos jugadores y de estas formaciones, de estas estrategias. O sea, tiene el entrenador, puede ser de contraataque rápido o contraataque normal, ¿vale? Porque es el único entrenador, digamos, que tiene esa posibilidad, por números, seguramente sea de contraataque rápido, por números de estilo de juego, ¿vale? El MCD es un protector y además mete bastante cemento. En su caso, el cemento viene en el protector Viera, perdón, en el protector Gilberto Dilba y en el Box to Box, ese Viera es Box to Box de área a área, ¿vale? Tenemos claramente bastante corpulencia, bastante poderío físico. Luego tiene a Pirlo de centrocampista, él no utiliza media punta, pero básicamente es un estilo de juego de recuperar arriba rápido, presión agresiva por el contraataque rápido de Insagi y pimponeo. Paredes rápidas, pim pum, fuera, ¿vale? No hay que darle mucha más vuelta. En el caso, él utiliza a Messi de segunda punta, en ese caso es creador de juego y sí se la activa. Entonces, utiliza a Rafa Leao y a Rummenigge, dos ambidiestros para tener salida por ambos flancos. Y aquí tenemos un 4-3-3, claramente meta de contraataque rápido. Entonces, los dos primeros puestos ya sabemos un poquito la conclusión de que de momento contraataque normal y contraataque rápido continúan siendo los estilos dominantes. Continuamos con el top 3. Entonces, en el caso del top 3, tenemos otro claro meta de 4-3-3 con contraataque normal. Aquí, como podéis observar, otra clara relación entre todos, que todos los equipos están completamente rotísimos, como podéis ver, de todos los de arriba. Kahn, en este caso, él utiliza tres centrales. Tres centrales en la meta de cuatro defensas. Es muy típico. Utiliza curiosamente a S.Milson, pero a S.Milson se puede construir de muchas maneras. Lo puede dejar también rapidito. De hecho, a S.Milson de central es tremendo. Ya hicimos el vídeo con los entrenamientos y tal. ¿Vale? Utiliza un MCD, que es el que utilizo yo en mi formación, pero mi formación no es meta. Es una 3-1-4-2. Pero yo sí utilizo de MCD a S. Vieira. Utiliza a un box-to-box, como Bellinga de centrocampista. Y a media punta, Schneider. Entonces, arriba, delantero-centro, utiliza a un ambidiestro. Que esto también os lo digo muchas veces. El delantero-centro del medio, o si solamente ves con un delantero-centro, intentad o no intentad. A mí me gusta que sea ambidiestro. Pero también tiene, al igual que hemos visto en el anterior caso, lleva a dos delanteros-centros ambidiestros. Porque ese Owen también lo es. Y Messi, igual que en los anteriores casos, aunque este Messi es ala móvil y no se le activa el ala móvil como segunda punta. Pero ves que tiene similitudes con el anterior ejemplo que hemos visto. Dos delanteros-centros juntas a un SD. Y los dos delanteros-centros son ambidiestros. En este caso, contraataque normal. Va con un central de creación. Y en esta, no sé si es destructor o creador, ahora tengo dudas. Pero Van Dijk es de creación. Pero en esta, ahora mismo no sé si es destructor o de creación. ¿Vale? Pues de momento vemos los tres primeros, tres metas de 4-3-3 de contraataque. Claramente, ¿eh? Vamos a continuar con el siguiente. El siguiente. Se trata de otro 4-3-3 de contraataque. En este caso, contraataque normal. ¿Veis que nos salimos? En el anterior vídeo que hicimos, cuando estuvimos comprobando cuál era el esquema dominante, hubo bastante más variación. ¿Os acordáis que había incluso defensas de 3, de 4-4-2. Había rombos. ¿Os acordáis? Ahora ya se ha estabilizado todo. O sea, lo que os dije. ¿Qué ocurriría? Ya ha ocurrido. Se ha estabilizado todo. Y vemos que claramente, ahora el dominante es el 4-3-3. Que realmente, en la mayoría de las veces de las fases de la división de las temporadas, siempre lo ha sido. Solamente que la última vez, pues hubo un poquito más de variedad. Hasta que hubo esta adaptación al nuevo gameplay. Bueno, aquí tenemos un 4-3-3-3. Que en esta ocasión, pues no tenemos dos delante de los centros. Tenemos extremos. Pero tenemos, atención, dos extremos alas móviles. Por tanto, son dos extremos que se van a meter para adentro. Y en muchas ocasiones, vamos a continuar con un virtual 4-3-3. Con los entes pegaditos ahí arriba. De los entes pegaditos. Cuando los alas móviles se meten para adentro. ¿Vale? Se está buscando mucho eso. Igualmente. Tenemos Vieira. En este caso es un Vieira Destructor. Tenemos a ese Modric Showtime. Y un media punta jugador de huecos como Kaká. Bueno, el equipo es una auténtica barbaridad. Rotísimo. Juega solo. ¿Vale? El equipo va volando, juega solo. Tenemos a un Destructor y a un Creador. Como es Maldini y Varesi. Es un combo que me gusta a mí. Digamos. A mí me gusta que los centrales en defensa de 4 sean un Destructor y un Creador. Y en este caso tiene una defensa bastante física. O sea, los laterales son muy físicos, grandes. Con contactos físicos y rápidos. Uno Méndez y Maicon. Y probablemente, no se sabe, es muy habitual que uno de los laterales tenga el lateral defensivo. O sea, instrucciones individuales defensivas. Igual que el MCD. ¿Vale? Seguimos con los 4-3-3. Y seguimos con los contraataques como dominantes. Entonces, vamos a ver al quinto. Que aquí creo que tenemos una variante. Curiosamente. En el quinto, atención, tenemos... Ah, pues no. Pensaba que no. Mira, pensaba... No sé por qué pensaba que este jugador... Contra este chaval jugamos en el PES. Y le ganamos. Lo tenéis en el canal. No sé por qué pensaba que jugaba con defensa de 3. El Redman va. 4-3-3. Meta 100% puro. Y en este caso, Pioli. ¿Qué Pioli? No sé si es... No sé si Pioli es contra... No, contraataque no es. O sea, contraataque normal no es. No sé si es contraataque rápido. Creo que es contraataque rápido, Pioli. Creo, ¿eh? Aquí estáis viendo claramente. Dos delante de los centros. Un segunda punta. Un MCD protector físico. El box-to-box. Y Netzbeck, que también tiene bastante... Despliegue físico y resistencia. Aquí, él lleva un Rijkaard, que creo que es creación. Creo que es la versión épica de central de creación. Y Cannavaro al lado. Sakai, que es el Sakai. Creo que es lateral defensivo. Y un lateral de largo recorrido. En este caso, él prefiere defender por velocidad. Bueno, pero continuamos con el 4-3-3. Llevamos 5. Los 5 primeros. Y ninguno de los 5 salen del meta 4-3-3 típico. Continuamos. Y por supuesto, los equipos completamente destruidos, derrotos. ¿Vale? Ahí siempre es el mismo paradigma. Continuamos. A ver si cambia la película. De momento no está cambiando. Vamos a ver. Con Nexa. Aquí. Hombre, mira. Ya tenemos un cambio. Por fin. Hemos tenido que esperar hasta el sexto lugar. Para encontrarnos ya un cambio por fin. Y aquí tenemos un 4-4-2 rombo. Que es una formación que va muy bien actualmente. La 3.1. El rombo va bastante. Está bastante, bastante OP. Actualmente esta formación. Aquí tenemos dos delanteros centros pequeñitos. Arriba pegaditos. Él prefiere que tenga movilidad. Porque además, él utiliza contraataque rápido. O sea, presión agresiva. En este caso. Y prefiero un poquito. Pase rapidito arriba tras recuperación. Y combina rápido. Para paredes, digamos, rápidas. Entre Owen, que es ambidiestro. Messi y Neymar. Que es creador de juego. Y además la calidad de Roaldiño. Y Bellingham. Que le da un poquito el comportamiento más físico. Junto al protector. Es muy típico de los rombos. Que el MCD siempre sea protector. Y se quede ahí. Es una formación que vas a generar. Prácticamente siempre superioridad. En el centro del campo. Mucho embotellamiento por dentro. Y por fuera no tienen, digamos, mucha salida. A no ser que tengan sueltos a los laterales. Que no suele ser el caso. Porque yo me imagino que este chaval. Lo que intentará es lo que he dicho. Presión arriba. Y recuperar rápido. En campo rival. O en el centro del campo. Y enseguida. Pimponeo. ¿Vale? Con el rombo para arriba. Bueno. Y contraataque rápido. Que continúa siendo uno de los estilos dominantes. ¿Vale? Este era el sexto. O sea. Los cinco primeros eran 4-3-3. Claro. Metas. Vamos a continuar con el séptimo. En el caso del séptimo. Vamos a ver. El séptimo. Ya volvemos otra vez a las andadas. Mira este rival. Este ya se ha pillado a Gulice. Ya pirlo, ¿eh? Bueno. Pues es un 4-3-3. 100% típico meta. Nada. Esto es el ataque de los clones, gente. Esta temporada está siendo, en este análisis, bastante distinto al anterior. Está siendo el ataque de los clones del meta. 4-3-3. Como podemos observar. Delantero centro ambidiestro. Ese Gullit. Efectivamente. Lo ha colocado ambidiestro. O sea. Delantero centro. Y me imagino que le habrá puesto remato a primer toque. Estilo de juego. Contraataque normal. Y aquí ya es muy claro. Los cuatro defensas. Con el falso lateral. Maldini como central. Rijkaard. Que lo pone como central. Aunque él puede estar en el MCD. Y Tomiyasu. ¿Vale? El bicharraco Vieira. En todo el medio. Un organizador como Pirlo. Y Maradona media punta. Que en ese caso es enganche. Pero se le desactiva. Bueno. Muy típico. ¿Vale? No hay que darle mucha más vuelta a esta formación. Continuamos con el siguiente. Vamos a ver. El 8. Lugar número 8. Aquí tenemos otra variación. Que se escapa del típico 4-3-3. Pero continúa en la formación. Estilo estrategia. Que puedo comentar anteriormente. Que hemos visto en el caso anterior también. Que está muy. Muy OP. ¿Vale? Muy. Funciona muy. Muy. Muy bien. Y es el rombo. Y aquí tenemos otro rombo. Cerrado. Y también de contraataque. Contraataque rápido. Arriba. Este también se ha pillado ya al Gullit. Ahí está. Ambidiestro. El Messi a la móvil. Que también. Otra de las premisas que nos estamos encontrando. Es que. La mayoría de la gente utiliza ese Messi de delantero centro. El Messi de joven. Que se le desactiva el a la móvil. Tiene. Dos bicharracos ahí. Físicos. Gilberto Silva. Protector. Y Vieira por delante. Tremendo cementaco ahí. A ver quién pasa por ahí. Y tiene atención a un jugador de hueco. Que es algo que a mí me gusta hacer. Lo que ha hecho el rival aquí. No sé por qué le llamo rival. Es como si estuviera jugando un partido. Es lo que hace este jugador también aquí. Es poner. A mí me gustan los rombos. Que los centrocampistas. O en este caso. Media punta. Sean jugadores de huecos. Porque van muy bien. ¿Vale? Él también. Aún así. Utiliza. Con ataque rápido. Para presionar. Intentar recuperar. El balón. En campo rival. O en zona. En centro del campo. Y enseguida salir con. Típico paredes. Pimponeos. No son formaciones de. De mucho. Claro. Es que no hay bandas. ¿Vale? Y va a decir de mucho regate y tal. Pero también depende de la persona. Pero son formaciones. Que no tienes que complicar mucho la cabeza. Son prácticas. Como los metal 433. Formaciones prácticas. No tienes que comer mucho la cabeza. ¿Vale? Ni tienes que saber aquí. Ni ser el maestro del regate. Ni de las skills. ¿Vale? Con este tipo de formaciones. No son necesarias. Bueno. Aquí tenemos. Evidentemente. Como podéis observar. Tiene defensa. Bastante rápido. Luca Hernández. Es el antiguo Luca Hernández del mercado. Que está rotísimo. Saliba. Que es bastante rápido. Barang. También es rápido. Y Puyol. Porque evidentemente. Utiliza contraataques rápidos. Para protegerse. De los triangulazos. ¿Vale? Bueno. De momento. En los 8 primeros. Vemos. En dos. Únicas. Versiones. El 433. Y el 442. Rombo. Ya sea en este caso. Con medias puntas. O con centrocampista. Vamos a continuar. Sabéis que siempre miramos. Hasta los 10 primeros. Para hacernos una idea. Un poquito. De lo que es lo dominante. Bueno. Realmente. Esto está siendo. El evento. Pero aún así. Te das cuenta. Cuenta de que utiliza el meta. 433. También. Contraataque rápido. De igual que esté haciendo el evento. Que esté haciendo lo que sea. Él utiliza esa formación. Y es. Digamos. La dominante para él. La que le funciona. 433. 2 delante de los centros. 1 segunda punta. Típico MCD. Centrocampista. A media punta. Sin más. ¿Vale? No hay nada más que añadir. El ataque de los clones. Y por último. Vamos a ver. El top 10. Para cerrar esta fase. Uy. El usuario no ha escrito el número de valores necesarios. Pues mira. Vamos a ver el 11. Bueno. Sorpresa. Sorpresa para absolutamente nadie. Bueno. También se ha comprado ya Gullit. Tiene a Serginho. 433. 100%. Meta. Que auténtica barbaridad. Locura de equipo. Se ha comprado hasta el Dimarco. O Soutain. Hasta ese se ha comprado. Bueno. Aquí estamos viendo. Como claramente utiliza. 3 centrales. En su defensa de 4. El virtual. Falso lateral central. En este caso Rijkaard. Utiliza a Pirlo de MCD. Que como comenté en el vídeo. Que hicimos con los entrenamientos. Del lunes. Se puede construir perfectamente a Pirlo como MCD. Solo tenéis que ponerle interceptador y bloqueador. Utiliza a centrocampista. Físico. Box to box. O sea de área a área. Y a Gullit. Que es un media punta. Ambidiestro. Y en ese caso. Creador de juego. Y como también hemos estado viendo. En muchos ejemplos. Durante este análisis. O en esta comprobación de estrategias. El delantero centro. Del centro. Ambidiestro. En este caso. Rafa Leao. Utiliza delantero centro. Y un segunda punta. Dybala. El hecho de poner a Dybala ahí. Es porque estará buscando también. O él en unos triángulos. Centros a Rafa Leao. Con la pierna buena de Dybala. O centros directamente a Rafa Leao. Con la joya Dybala. Y el estilo de juego. Por supuesto. Ten. Ha. Contraataque. Pues en los 10 primeros. Vemos como dominante. Es. Claramente. El 4-3-3. Vuelve a ser el jefe. El rey. Y el emperador. Digamos. Ya sea en su versión. Con dos delanteros centros. O con dos extremos. O un segundo apunte. Dos delanteros centros. O dos segundas puntas. Pero en definitiva. 4-3-3 de contraataque. Pero está ganando camino. Una formación. Que es. La 4-4-2 rombo. No al nivel. Obviamente. Del 4-3-3. Vemos que es claramente. La. La vencedora. Y la dominadora. De esta temporada. De esta última fase. Ya veremos. Con la 3.2 en diciembre. Que seguramente. Haya toqueteos de gameplay. Vamos a ver. Si cambian las cosas o no. Y donde estaba el 4-4-2. Que habíamos dicho. El primero. Este era. El primer 4-4-2. Que nos encontramos. Creo que era este. Si. Aquí. Es una formación. Tanto con 12 de los campistas. Como con dos medias puntas. Y tal. Que está. Bastante. Está cobrando. Muchísimo. Protagonismo. Últimamente. Vale. Pues. Sacamos en claro. Esas conclusiones. Por supuesto. El tipo de estilo de juego. Es contraataque. Ese es el dominante. Clarísimamente. Y la defensa de 4. Muy. Por encima. De. La defensa de 3. Actualmente. Vale gente. Nada más. Cualquier cosita en los comentarios. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.